En el Día Internacional de la Mujer se hicieron varios eventos en pro del respeto a los derechos de las mujeres. En 2014 se reportaron 2.701 casos de violencia en Santander. De estos casos el 87% correspondieron a mujeres posicionando al departamento en el quinto lugar a nivel nacional. Dentro de los derechos que más se les vulneran a las mujeres es el derecho a una vida libre de violencia y a causa de nuestra cultura, una cultura machista, vemos como esos derechos se vulneran día a día, como con agresión o violencia física, psicológica, económica, de la dependencia económica que tenemos las mujeres y hoy esta nueva modalidad o este nuevo tipo de delito que es la agresión con ataques con ácido. Un promedio de mil casos de agresión con ácido se han registrado ante la fiscalía desde el año 2004 hasta la fecha. Más de la mitad contra mujeres y casi 300 se encuentran entre las edades de 20 a 30 años. Lo más difícil en este momento fue que totalmente perdí la visión. Pues muy difícil porque uno no es capaz de desenvolverse y decir me voy sola para hacer este y este oficio. Me toca con la compañía de otra persona, pero lo hago. He tenido muchísimas cirugías, completé 29 cirugías. En la capital de Santander, en la conmemoración del Día de la Mujer, se abrió una convocatoria con 700 vacantes de empleo para ellas. Esto tiene dos propósitos. Uno es el conmemorar el Día de la Mujer, pero también tiene otra parte muy importante y es el promover el enganche laboral de las mujeres. Entonces, estas son actividades que nosotros vamos a estar realizando durante todo el cuatrenio. El Plan de Desarrollo Santander nos une. Para el Plan de Desarrollo es muy importante todo lo que tiene que ver con el enganche laboral de las mujeres. Al final del día, por el centro de la ciudad, las mujeres en Bucaramanga marcharon bajo el lema A mí que me respeten los derechos, no que me regalen rosas.